¿Sabes? Cuando hice el video de Resident Evil, varios me dijeron que había abierto la caja de Pandora. ¿Por qué estas cintas son tan malas pero tan malas que solo el hecho de mencionarlas iba a traer consigo unas malas vibras? En ese momento yo pensaba ingenuamente que la gente exageraba, porque la primera película me había gustado. Era una cinta que a pesar de su acción tenía momentos muy bien construidos, y quizás su mayor pecado fue llamarse Resident Evil. porque como película de acción barra suspenso estaba muy bien. Si bien es cierto la película presentaba cameos como la Corporación Umbrella o los perros zombies, en general intentaba desprenderse a toda costa de los videojuegos al usar personajes que en la franquicia de Capcom nunca se habían visto. Anderson conocía de antemano de que se trataba la historia de los Stars, y entendía que adaptarlo al pie de la letra era una horrible idea, ya que los fans de los títulos la odiarían automáticamente, sobre todo si al director se le ocurría colocar un cosplay mal hecho de alguno de los personajes. ¿Y qué pasó? Pues tras el estreno de la primera cinta, a Anderson se le ocurrió la grandiosa idea de colocar un montón de cosplay mal hechos en la película. Yo personalmente tomo la primera película como una especie de reboot de la franquicia, así que todos los elementos nuevos la verdad es que no me enojaron. El principal problema que veo yo con esta cinta es el hecho de sugerir una secuela con su final. Tal vez hubiera estado un poco mejor el hecho de solucionar el problema con un cohete y no colocar a Mila en las calles de Raccoon City con una escopeta lista para la acción. Me imagino que esto fue porque Anderson estaba un tanto dolido por las críticas hacia su película. Él sentía que de verdad lo había hecho bien, y ahora dejando la puerta abierta para una secuela, incluiría por primera vez referencias directas a los juegos, sobre todo a dos de los personajes más queridos de Biohazard. Todo apuntaba a que Resident Evil Apocalypse se convertiría en la mejor película de la incipiente saga, pero lamentablemente un montón de equivocaciones hicieron que esta cinta me dejara con un mal sabor de boca. Mi nombre es Alice. Esto es el análisis barra review a Resident Evil Apocalypse. Una de las cosas que más me gusta cuando veo una película de terror es el suspenso. Sí, hay películas que tienen suspenso y no son necesariamente de terror, pero en el caso de estas últimas hay algo que me encanta, y eso es desde luego el ambiente que se genera cuando estás esperando que algo te asuste. A pesar de que la película de Silent Hill no me gusta tanto, por detalles que ya expliqué en un video aparte, algo que sí me gusta es la ambientación que tienen los dos primeros tercios de la película. Christophe Gans, su director, plasmó de maravilla la ciudad maldita de la gran pantalla, generando escenas que son claros homenajes al videojuego, pero también agregando nuevas locaciones que no desentonan para nada con la historia original. En el caso de la primera película de Resident Evil, hay segmentos que también están bastante bien, sobre todo aquellos que hacen referencia a Alien y Event Horizon, obra de David Johnson, director de fotografía, quien se inspiraría en estas cintas para generar una atmósfera muy acorde. Para esta secuela serían dos los encargados de la fotografía, Derek Rogers, quien es muy conocido por participar en cintas como Cube, y Christian Sebald, un poco menos conocido que Rogers, pero con una amplia carrera en cine y televisión. Y si Alien inspiraba la primera cinta, en Apocalipsis se nota la influencia de películas como La Noche de los Muertos Vivientes. A pesar de que a veces se abuse del color azul en sus escenas, en general, estas están muy bien construidas. Hasta que... La verdad es que no pasa ni un minuto de calma y ya nos colocan escenas con screamer o acción en pantalla. Bueno, supongo que esto fue para que la gente no se quedara dormida en el cine. Y esto la verdad es que es muy extraño, porque sí conocemos a Alice de la cinta pasada, sabemos más o menos cuáles son sus motivaciones, pero ¿y las motivaciones del resto? Mínimo una presentación, digo yo. Sí, es verdad que tenemos a Nikolai y a Chris, digo Carlos, que vienen directo del tercer juego, pero ¿qué hay de Peyton Wells, de LG o del villano Kane que son originales de esta cinta? No hay ningún tipo de desarrollo de personajes en la película, y eso es desastroso. Son simples estereotipos con patas que hacen lo que el guión les dice. Es penoso porque ni siquiera los miembros de Umbrella tienen desarrollo, y uno de ellos es súper interesante porque es interpretado por un actor chileno. A pesar de no estar acreditado, el papel de ese francotirador es realizado por Alexander Witt, el cual también, aunque no lo crean, fue el director de esta película. A mucha gente se le escapa que Anderson solo escribió el guión de Apocalipsis, y fue Witt quien en realidad tomó las riendas del proyecto. Alexander tenía una larga carrera en la industria del cine, como director de fotografía, y camarógrafo, ya que trabajó en películas bastante conocidas como Hannibal o Piratas del Caribe. Resident Evil Apocalipsis sería su debut como director, y la verdad es que tampoco podríamos decir que lo hace tan mal, bueno, fuera de estos extraños planos. No podemos echarle toda la culpa a Witt, cuando todos sabemos que los problemas vienen a partir del guión, por la inclusión de Jill Valentine y Nemesis. La forma de presentar a Jill es muy llamativa. Me querían en la película, ¿no? Acá estoy, malditos fans. Toda esa estrafalaria presentación nos hace pensar que Valentine sería la protagonista, ya que con toda su experiencia y habilidades podría rescatar a sobrevivientes y acabar con hordas de zombies ella sola. Pensamos eso hasta que llega a Alice. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? En Twitch no hice más que taparme la cara de vergüenza al ver las escenas. Y sí, estamos viendo películas y series en Twitch, vayan a seguirme. Un comentario que se repitió mucho en el trabajo anterior es que estaba claro para dónde iba el rumbo de Alice. A mí me había gustado su participación en la cinta porque fuera de una hermosa referencia a Matrix, y en general Alice parecía ser una mezcla entre Ada, Jill y Claire, pero luego en Apocalipsis tenemos esta escena. ¿Y qué podríamos decir de ella? Literalmente tenemos a una protagonista que rompió las leyes de su filme. Ya deja de lado que rompió un mitral con una motocicleta, o que le cayera un helicóptero en la cara. Esto es literalmente usar hacks. Alice tomó el mando, colocó el código Konami, y ahora puede saltar distancias sobrehumanas y pelear con hordas de enemigos porque ahora está rota. Y hablando de esta escena, convéncete Anderson, es Resident Evil o Devil May Cry. Podríamos dejar pasar la escena de acción porque la película se enfoca en la acción, pero lo que más me enoja no es tanto esto, sino Nemesis. Nemesis con sentimientos. Nemesis en el videojuego era la evolución del proyecto Tyrant, la cumbre de esta arma biológica. Porque sí teníamos Tyrant antes, de hecho en Resident Evil 2 te perseguía Mr. X. Pero en el caso de Nemesis todo era diferente. Era estratégico, veloz y corpulento. En el videojuego medía más que un humano promedio, y perseguía a la protagonista por las calles de Raccoon City sin descanso. Era un ser temible, un desafío cada vez que te topabas con él. Y acá en la película, pues... Miren a este Nemesis, tú. Mira a esa güey hermano. Quizás varios alucinaron al ver a Nemesis en la película, pero hoy, varios años después, el diseño del personaje se ve espantoso. Igual se entiende, quizás no tenían el presupuesto ni la tecnología para que se viera mejor, pero entonces ¿por qué simplemente no optaron por planos que no lo colocaran en cuerpo completo? ¿Recuerdan a películas como Alien o la propia tiburón? La tecnología no estaba ahí, pero aún así hacían que el espectador se muriera de miedo. Acá tenían una necesidad intrínseca de mostrarlo. Y sí, en el juego no se oculta, como los ejemplos que mencioné anteriormente. Pero ¿por qué no colocar a Nemesis de forma más sutil? Por ejemplo, verlo a través de los ojos de los stars. No tenían por qué mostrar a Nemesis en Klenke en cuerpo completo. Y ojo que Matthew Taylor, el actor que lo interpreta, es todo menos debilucho, pero con ese traje de goma se ve... Lo siento, pero hasta el Shatterer de Hellraiser se veía mejor en 1987. Discúlpenme de antemano de esto, pero bajo mi precisión, la gran atracción de la cinta se siente como una gran decepción. Al igual que esa batalla final tan anticlimática, y en donde Nemesis llora. Sí, llora. Llora. Pero ha estado todo el video hablando de lo mala que es la película, y sí hay algo que debo reconocer, que se arriesgaron. Siento que si Anderson y Weed no se hubieran arriesgado a colocar a los personajes de los videojuegos en la película, éstas simplemente pasarían sin pena ni gloria. No debemos olvidar que a pesar de que su enfoque comercial está claro, el hecho de que se rellame Resident Evil también es un mecanismo de publicidad. Dicen por ahí que no existe publicidad mala, y es cierto. En el mismo video pasado varios de ustedes me dijeron que habían conocido a la saga de Capcom a través de las películas. Y eso es un punto destacable, porque de verdad funcionó la estrategia. Es más, estoy casi seguro que a día de hoy, más gente relaciona a Resident Evil con el cine que a los videojuegos. Quizás en su círculo de amigos no es así, pero pregúntale a una persona de más de 50 años. Al menos yo le pregunté a mi mamá y a mi papá, y ellos sí conocían la cinta. De hecho les llamó la atención que una actriz de renombre como Mila Jovovich actuara en una cinta que estaba basada en un videojuego. Otra cosa que tengo que mencionar es que el OST nuevamente está muy acorde a la acción, y por lo mismo la música New Metal le viene súper bien a estas escenas. Ya no tenemos a Marilyn Manson, pero a cambio tenemos a la banda estadounidense Kill Witch Engage, tocando al final de la película. La banda sonora oficial fue lanzada el 31 de agosto del 2004 bajo el nombre de Resident Evil Apocalypse, e incluye temas de bandas muy populares como The Cure, Rap Zombie, Deftones, y era que no. Eso sí, la música incidental es acreditada por Jeff Dana, y quizás este nombre para ustedes puede pasar desapercibido, pero a mí me sorprendió verlo acá, ya que Dana es el mismo compositor de la película de Silent Hill. Al nombre de Dana en música se le suma el de Elias Simiral, o como se pronuncie, compositor muy famoso en el cine, y que en los videojuegos ha colaborado en la composición de uno de mis títulos favoritos, Spec Ops The Line. La verdad es que fue muy chistoso ver estas películas con ustedes en Twitch, porque es la única forma de apreciar Resident Evil como película sin enojarse. Es verdad que con el material de origen se pudieron hacer cosas mucho mejores, y lo único que nos entregaron fue al mejor cosplay de la historia. La película es entretenida, pero por las razones incorrectas. A mí personalmente me entretiene mucho ver este tipo de películas solamente para encontrar sus fallos. Que sean un insulto al material de origen, la verdad es que me da lo mismo. Los videojuegos originales de Resident Evil siguen ahí, y ninguna película mal hecha me va a hacer cambiar la percepción que tengo de ellos. Sí, los estándares de calidad son importantes. De hecho, en las redes de Camilo siempre he intentado buscar aquel secreto de las producciones, sobre todo en su desarrollo. Porque incluso en esta película tan mala hay detalles increíbles, como el hecho de Alexander Witt, por ejemplo. Pero la verdad es que en Resident Evil Apocalypse los detalles están en su imperfección. Es fascinante aprender de cine viendo estas películas, porque uno aprende más de cine, de hecho, encontrando los errores de las producciones que vende una película perfecta. Porque de los errores uno aprende. Aunque más adelante, cayeron en todos los errores de esta película y continuaron haciendo un bodrio. Apocalipsis fue una propuesta arriesgada, que no nos dejó del todo conforme, porque es evidente que se pudieron hacer cosas mucho mejores con el material de origen. Yo sé que hay mucha gente que le gusta esta película, pero para mí, lamentablemente, tengo que decirles que está un poco sobrevalorada. ¡Qué película más mala, güey! ¡Horrible! Creo que me quieren seguir viendo sufrir con estas películas, así que vamos a hacer una mecánica interesante. Si este video llega a los 2000 likes, voy a hacer lo mismo que en el video pasado, o sea, vamos a ver la película en Twitch y vamos a hacer un video de impresiones. No se olviden de comentar cosas bonitas sobre mí, no sobre la película, por supuesto. ¡Pero vale! No se olviden de comentar cosas bonitas, de mí, por supuesto, no de Resident Evil, la película, es horrible. Porque eso ayuda un montón a que se viralice el video. También no se olviden de seguirme en Instagram, porque es la mejor manera de ver cuando voy a subir un trabajo. Y aportar en Patreon, si es que pueden y quieren, para ver el contenido adelantado y votar en encuestas. Yo, por mi parte, me despido. Discúlpenme por demorarme tanto en hacer videos. La verdad es que hemos estado medio complicados por acá, pero ya estamos bien. Estamos muy contentos de seguir con este contenido. Estamos cerca de los 100k ya, así que a darle con todo, chiquillos. Así que, chiquillos, sin nada más que comentar, yo me despido, un abrazo por parte de Camilo y nos vemos para la próxima.